Ahí está, ahí Valeria, ahí. ¿Cuándo se dictó para la ciudad? ¡Escóndale! ¡Precioso! ¡Ustedes te hago una triambra! ¡Escóndale! 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 ¿Cómo estás vos? ¿Por qué? ¿No haces cuál es el audio de tu crisis? ¿No va a pasar a los niños? ¡Nah! ¡Selenta! ¡No! ¡Selenta! ¡No! ¡Selenta! ¡No! 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 Estamos felices de poderla con todas todas, 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 con familias y con nuestro llanto Todas las épocas, ¿no? Todas las épocas, todas las épocas ¡Nomodernos increíbles! ¡Fépense ahí porque no puedo creerlo que no lo veo! ¿La verdad vas a decir por ese vestido? No, 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 por ese vestido Muedes decir adrián... Como el niño Hasta poco así está, todo sin embargo Anamá, también están tus modelos y queremos agradecerte porque en el área del estado a los piracoderos de Aramanguas, de cabres. No, bueno, muchísimas gracias, es un placer estar participando en la agencia, estamos muy felices de participar en este gran evento, de participar en Aramanguas, de todo lo que nos dijo aquí. A encontrarse con gente y disfrutar Aramanguas. Bueno, a disfrutar. Ahí vamos en Aramanguas, atención, porque se ve la sorpresa, atención, jueves de la noche en América, esta gran estrella de margen que nos ha dado a todas, y ahora vamos a concluir a nadie, ya que no estás ahí.